Shalom, shalom. Ahora mismo me encuentro en el río Jordán, un lugar especial porque fue el lugar donde Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Jesús le dice a Juan el Bautista, deja que tú me bautices. Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús porque reconocía la dimensión de jerarquía ministerial en la que Jesús se movía como hijo de Dios. Ahora bien, Jesús para cumplir con toda justicia es bautizado por Juan el Bautista. A Juan no le importaba su nombre, le importaba uno que venía detrás de él que bautizaba con fuego y ese era Jesús de Nazaret. En este bautismo es donde simbólicamente el viejo hombre es cautivado, el viejo hombre es sepultado, el viejo hombre es enterrado. Ahora, en Jesús no hay viejo hombre que sepultar, sin embargo, como Jesús cargó con todos los pecados de la humanidad, fue allí donde ese pecado en la espalda, como el profeta Isaías declara, tú que cargaste mis pecados en tu espalda. En otras palabras, esa es la razón porque es la que somos bautizados de espalda. Al ser Jesús bautizado de espalda, tus pecados, mis pecados, el viejo hombre de nuestra vida, eso que nos golpea, esa área carnal, fue sepultada, fue enterrada, fue sumergida en el río Jordán. Por lo tanto, en aquellos tiempos, si por ejemplo yo bautizaba a Jesús, yo me hacía dueño o maestro de Jesús, pero en este caso, cuando Juan el Bautista le dice a Jesús, no, yo no puedo bautizarte, tú eres el que tiene que bautizarme a mí, como diciendo, yo quiero ser tu siervo y yo quiero que tú seas mi dueño. Sin embargo, cuando Jesús es bautizado y es subido de las aguas, en ese mismo momento se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado. Como diciéndole a Juan el Bautista, Juan, tú lo puedes bautizar, pero a él me pertenece. Maica, en otras palabras, esto es importante comprender porque este río Jordán es muy especial. ¿Por qué las aguas? ¿Por qué? ¿Qué representan las aguas? Las aguas representan el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a nuestra vida para limpiarnos, para purificarnos, para llevarse todo ese pecado y dejar cosas nuevas en nuestra vida. Yo profetizo en el nombre de Jesús de Nazaret, que vienes a vivir tiempos de gloria, donde las olas del Espíritu van a fluir en tu vida como nunca antes. Así que, desde el río Jordán, permíteme bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Y donde quiera que esté, levanta tu mano, que quiero hacer una oración por ti. Amantísimo Dios Todopoderoso, en esta hora. Mira, Dios mío, cada persona que está viendo este video, y desde estas amenaciones, aquí donde me encuentro en el río Jordán, yo profetizo sobre cada persona, que el Espíritu Santo de Dios inunda cada corazón, inunda cada ser. Que el Espíritu Santo sea dueña de cada persona. Y que este es el tiempo donde tus oídos van a escuchar la voz de Dios, que te va a decir, tú eres mi hijo. Quizás mucha gente te rechaza, quizás mucha gente no cree en ti, pero en ese momento es donde se escuchará una voz del cielo, que va a decir, este es mi hijo, este es mi hijo. En otras palabras, cuando Cristo sube de las aguas, que Dios dice, este es mi hijo. Él está activando la paternidad, la paternidad. Tú no eres huérfano, tú no eres un esclavo, tú eres un heredero. Por eso, en el nombre de Jesús, donde quiera que te encuentre, yo declaro sanidad, yo declaro milagros abundantes sobre tu vida, desde este lugar, desde el río Jordán. Yo profetizo que te levantas con más unción que nunca. Que tu iglesia se levanta con un mover profético del Espíritu Santo de Dios. Este es el tiempo donde la paloma del Espíritu Santo te visita. En el tiempo de Eliseo, cuando Eliseo tocó las aguas con el manto del río Jordán, el río Jordán se dividió. Pero cuando Jesús sale de las aguas, no se dividió el río Jordán, sino que se dividieron los cielos. Y yo declaro en el nombre de Jesús, cielos abiertos sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tu negocio, sobre todo lo que te rodee, sobre todos esos proyectos. Así que me despido con esta palabra. Yo profetizo sobre tu vida, que este es el tiempo de sumergirse en la presencia de Dios.